Las compras navideñas y la llegada de vacacionistas a Mazatlán han generado un repunte en la demanda de servicios de pulmonías, señaló el dirigente de esa organización, Mariano Ortega Vizcarra. Reconoció que la pandemia del COVID-19 ha impactado en ese sector, ya que no son los niveles que se venían manejando en años anteriores. Sin embargo, la reactivación registrada en estos días son un aliciente económico. Muy por debajo de los números que traíamos el año pasado, ¿no? Mazatlán iba despegando muy bien. Sin embargo, bueno, los números que traemos ahorita en cuanto a demanda del servicio no son tan malos, ¿no? Estamos hablando de un 55, 60% para estos días de la segunda quincena del mes de diciembre, que han sido buenos, ¿no? Ha repuntado mucho el movimiento, los traslados, la demanda de la gente local en cuanto a los eventos aquí locales, las reuniones familiares, las compras de Navidad y fin de año, nos han levantado un poco el servicio y el turismo que está llegando los fines de semana, ¿no? Mariano Ortega mencionó que en los últimos días, a raíz del descenso en las temperaturas de la región, también se ha tenido una ligera baja en los servicios prestados principalmente durante la noche. La entrada, las bajas temperaturas y la entrada de estos frentes fríos, que la verdad es que hacen que la gente se vaya a encerrar a sus hoteles o a sus casas muy temprano, ¿no? Y la actividad se nos viene abajo ya después de las 11, 12 de la noche. Sin embargo, bueno, pues estamos aprovechando las horas del día o la gente sale un poco más en el día por motivo de estas bajas temperaturas. Por otra parte, el líder transportista reiteró el llamado a las autoridades policíacas de Mazatlán para que implementen los operativos de prevención del delito en las zonas periféricas, ya que por semana se siguen registrando alrededor de tres asaltos a choferes del transporte público en sus diferentes modalidades. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias.